La administradora boliviana de carreteras ABC informó que se tiene un avance del 95% en el pavimento rígido de la autopista La Paz El Alto, obra que será entregada hasta diciembre de esta gestión. Los diferentes trabajos, ya tenemos avanzado de 400, más de 400 postes, ya tenemos avanzado ya las fundaciones de los mismos, los aterramientos, la iluminación también ya se está programando la llegada de las mismas luminarias en más de 750 luminarias que va a tener la autopista. Entonces, nosotros ya estamos, como les dije en un inicio, en la recta final. Recordemos que esta obra tiene una longitud de 10.46 kilómetros ejecutada por la empresa Le Bon, con una inversión de 42 millones de dólares. La verdad, todos los esfuerzos que se están haciendo y los trabajos que se van a realizar nos van a permitir entregar una autopista de la calidad que nosotros esperamos entregarles. Para este 2013, la administradora boliviana de carreteras ha programado el cierre del tráfico vehicular en la autopista La Paz El Alto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es en este sentido que este sábado 13 de octubre vamos a proceder al lanzado de vigas en lo que es Ciudad de la Ferroviaria, para que se ubiquen por la zona. En la zona Vallivian vamos a hacer el lanzado de una viga de pasarela y en la zona de La Portada vamos a realizar también el lanzado de una viga. Recordemos que la rehabilitación de la autopista sufrió una reformulación en el presupuesto para incrementar de 34 millones de dólares a 42.5 millones de dólares, es decir, en 8.5 millones más, lo que permite tener una obra con mayores comodidades para los choferes.